La mejor piña del mundo está en esta zona, del mundo, y gente que trabaja muy fuerte. Yo para hacer todo el programa me reuní por meses con los diferentes sectores, con los de maíz, con los de caña, piña, vainilla, café, plátano, pimienta, con todos, con los de miel de abeja, todo, todo, todo. Entonces, cuando todos me dijeron, Rocío, queremos que para los pequeños productores siga el programa Sembrando Vida. Va a continuar. Va a continuar. Queremos que se amplíe, que llegue a más beneficiarios. Ya Claudia Chemba dijo que sí, y de eso Manuel Huerta sabe mucho. Allá en el Senado nos va a ayudar.